Saludos cordiales, esto es Tecnocracia México. Y como ya sabrán, la selección mexicana de fútbol ya ha clasificado a octavos de final tras vencer a Croacia tres goles a uno. Y bueno, en un primer tiempo muy intenso y estresante hasta para la afición de ambos rivales donde las llegadas a gol iniciaron a favor de Croacia pero que afortunadamente no se hicieron. Gol. Posteriormente, México dominaría a la selección croata quien esta última inició con un juego rápido ágil y feroz que desequilibraron al tri en primera instancia. Los goles no llegarían hasta casi finalizada la segunda mitad con un primer gol de cabeza de Rafa Márquez que inevitablemente desbalanceó a la selección croata permitiendo que a los pocos minutos Andrés Guardado metiera el segundo gol para la selección mexicana con un disparo tremendo de izquierda. Por último, un tercer gol se suscitaría a favor de la selección mexicana gracias a un remate de cabeza de Javier el Chicharito Hernández. Aunque la selección croata no se iría sin un gol de la honra que llegaría en el minuto 87 por el jugador Iván Perisic. Ahora, lo bueno y lo malo de este partido en primer lugar voy a mostrar lo malo resultante de este partido entre México y Croacia en el que en primera instancia tenemos a Giovanni Dos Santos que estuvo muy flojo desde mi perspectiva aunque un poco mejor jugado que cuando jugó contra Brasil el partido anterior a este pero definitivamente pareciera que Giovanni no está en las mejores condiciones tan es así que cuando el Piojo Herrera realizó el cambio de Giovanni por el Chicharito Hernández si no me equivoco inmediatamente se hicieron ver los goles por parte de la selección mexicana e incluso uno de dichos goles fue precisamente realizado por el Chicharito. Otro de los puntos negativos que tuvo este partido fue el arbitraje. El árbitro uzbeco Raishan Irmatov definitivamente tuvo un pésimo arbitraje en este partido ya que no señaló dos claras manos cometidas por la selección croata algunas claras faltas que ameritaban tarjetas rojas y su error más evidente fue un penalti que le perdonó a Croacia en el segundo tiempo cuando Darillo Serna salió a detener el balón y tocó el esférico con las manos. Por otro lado las consecuencias negativas de este partido fueron a causa de la propia afición de la selección mexicana y es que en varias zonas del país fanáticos futboleros dejaron toneladas de basura en las calles sobre todo en las calles calles aledañas y en la misma avenida reforma en México en el Distrito Federal una pena que la mayoría de las personas aparte de ser tan ignorantes sean tan sucias también hubo daños a monumentos históricos y obras de arte otro de los problemas provocados por la ignorancia y la estupidez de los fanáticos futboleros fue el daño a monumentos esculturas y obras históricas y artísticas tal como pasó en el puerto de Acapulco en el que cientos de fanáticos entre ellos políticos y adolescentes según muestran algunas fuentes de información tomaron la glorieta de la Diana Cazadora en el puerto de Acapulco y provocaron que provocaron el derrumbe de esta escultura hoy se habla de unos 40 mil pesos aproximadamente o incluso más en por su restauración y para rematarla hubo algunos brotes de violencia y faltas a la moral pública al realizar actos de desnudos y sexosos por parte de algunos jóvenes aficionados a la selección mexicana esto en el ángel de la independencia allá en el distrito federal se dice que algunos incluso dañaron semáforos en dicha zona nuevamente el fanatismo provocando desmanes y disturbios lamentablemente muchas de estas personas fanáticas al fútbol resultan ser también fanáticas religiosas y fanáticos a partidos políticos del régimen ultraderechista el siguiente partido de México será contra Holanda este domingo el 29 de junio a las 11 de la mañana tiempo del centro en el estadio Castelao en Fortaleza Brasil y bien mañana 26 de junio a las 11 de la mañana también hora de México se llevará a cabo el partido de Estados Unidos contra Alemania en el estadio Pernambuco Pernambuco perdón en Recife Brasil y personalmente yo espero que gane la selección de pues ustedes verán de Alemania efectivamente salud y buen partido que golpe complicado ya estuvo con la cabeza de Rafael de Alemania Gracias. ¡Gol!